Estamos con Nora Merez, directora de Género del Gobierno de Junín y Mildred Colabel Ardino, que es de la Asociación de Cardiología de Junín porque queremos que nos cuente cuáles son algunas de las actividades que se van a llevar a cabo en el marco de la Semana de la Mujer aquí en Junín. Bueno, Nora, ¿qué detalles puedes darnos? Sí, en realidad el 8 se conmemora el Día de la Mujer, es un día internacional, con lo cual siempre vemos cuál es la bajada que hace la ONU. En este caso, fue medio ambiente, quiere poner a la mujer como factor importante para este cambio climático, esto que se está dando, que está en emergencia. El planeta está en emergencia y, bueno, se ha tomado conciencia de eso. Muy importante que tomemos conciencia y comencemos con las acciones ya porque, como te decía, es realmente una emergencia. Es por eso que en el día 8, a las 10 de la mañana, vamos a arrancar plantando árboles. ¿Dónde va a ser? En el Parque Ecológico, donde Nini, allá por los años 90, le dio nombre y le dio espacio a ese lugar para las familias jurinenses. También en homenaje a ella, que fue una adelantada, que ya en los 90 hablaba acerca de la importancia de cuidar el medio ambiente y hablaba del cambio climático. Así es que, bueno, a las 10 de la mañana estamos allí con todas las mujeres que trabajan en el municipio, en las direcciones, en las secretarías, subsecretarías. Luego, a las 18 vamos a tener la charla del medio ambiente. Ahí sí va a haber público presente, más allá del streaming. Todos los días vamos a tener streaming a partir de las 18 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a salir en directo las charlas, los debates, por las distintas vías de comunicación del municipio. Y se van a pasar en directo. Digo, son muchas las acciones que en el Día de la Mujer se pueden llevar a cabo, se pueden debatir las charlas, lo que concierne, por eso que hay una vasta agenda durante la semana. Pero en este caso queríamos hablar del 8 puntualmente, de las acciones que vamos a realizar, que van a ser 3, y también a partir de las 20 se va a iluminar la fuente del Milenium, porque como cada año la doctora Mildred Colabera Ardino vino a hablar con nosotros para poder actuar también en conjunto con el municipio por el Día de la Mujer, esto que tanto le preocupa obviamente a los cardiólogos, que es Corazón y Mujer. La idea es, esto se va a hacer a nivel nacional, desde el área de Corazón y Mujer, desde la Sociedad Argentina de Cardiología, junto con Fundación Cardiológica, que es la rama, la comunidad de la Sociedad de Cardiología. Y es iluminar, en este caso, a las 20 horas, se va a hacer un monumento icónico de cada lugar del país, esto se hace a nivel de todo el país. Y la idea es concientizar sobre la prevención cardiovascular en la mujer. El lema es, testea tu corazón, y lo que queremos es que llegue, que es la primera causa de muerte en la mujer la enfermedad cardiovascular, por encima de los tumores ginecológicos inclusive. Entonces es muy importante, porque eso muchas veces no se sabe, que la mujer tiene que hacer chequeos cardiovasculares, porque es la causa más importante de enfermedades y de la mortalidad en la mujer. Entonces la idea es eso, es que empecemos a tener conciencia de que la mujer tiene que cuidarse del corazón, tanto como el hombre. Entonces la idea es eso, esto se hace para concientizar, y después sí, el día sábado, en relación con una actividad saludable que se va a hacer en el parque, también vamos a estar para informar acerca de eso. Así que esperamos todos que puedan ir a las 3 de la tarde después al parque a una actividad que va a ser una charla nutricional y una actividad de ejercicio, una clase de strong, y también vamos a estar ahí informando un poco de todo esto.